Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Mi gente, como habéis visto en el título, fecha de la beta o fecha de Rainbow Six Mobile No sé cómo lo habré puesto, pero bueno, realmente hoy no lo voy a dar, en este caso es un anuncio ¿Por qué? Porque la fecha la dirán mañana, ¿vale? Mañana dirán la fecha de la beta cerrada de Rainbow Six Mobile ¿Por qué hago este vídeo? Pues bien, porque estaremos en directo en el Ubisoft Forward Porque va a ser justamente en el Ubisoft Forward, que es la conferencia como tal de Ubisoft ¿Vale? Al igual que hay el E3 como tal, que eres la gran conferencia en su momento Donde decían todo, ¿vale? Era la gran conferencia donde decían absolutamente todo de videojuegos En este caso, mañana, ¿vale? Estaremos en directo en mi canal de Twitch Caramelo Oficial Como estáis viendo justamente por aquí, ¿vale? Me quitan justamente, ahí lo tenemos Un segundillo, ¿vale? Justamente como veis por aquí, vamos a poner un poquísimo más adelante En mi canal de Twitch estaremos en directo dando drops y dando también case de videojuegos ¿Vale? Además estaremos viendo todas las novedades que van a sacar de parte de Ubisoft ¿Vale? Tanto temas de videojuegos que ya sabemos que vendrán Como cositas del Ubisoft Secret, cositas de Skull & Bones También noticias como, bueno, como justamente diciendo de Rainbow Six Mobile ¿Vale? Porque sí, justamente por aquí ellos mismos dijeron hace 21 horas ¡Ey operadores! El 10 de septiembre, es decir, justamente mañana estaremos en directo O mejor dicho, se anunciará la fecha de la salida de las betas cerradas de Rainbow Six Mobile Gente, ¿a qué hora estaremos mañana en directo? En Twitch, estaremos a las 8 y media de la noche ¿Vale? 8 y media de la noche, PM, ¿vale? 8 y media de PM Para la gente que me pregunte, Caramelo, ¿a qué hora es a las 8 y media? Muchas veces la gente me pregunta eso, digo, ¿a las 8 y media de la mañana crees que van a hacer algo? En este caso no, ¿vale? Aquí no suele ser así Pero bueno, gente, lo he dicho, estaremos en mi canal de Twitch Caramelo Oficial Y además estaremos dando drops, que eso no sé si lo he dicho, ¿vale? Estaremos dando drops porque, en este caso, gracias a Ubisoft España Nos han elegido para dar los drops Tanto, bueno, vamos a ponerlos justamente para aquí Tanto drops de Skull & Bones, tanto de Rainbow Six Siege Como de Roller Champion, como de Assassin's Creed Valhalla ¿Vale? Todos estos juegos Simplemente por, pues eso, por verme en directo A la media hora que me, o sea, durante, si me veis durante media hora en directo Recibiréis este amuleto llamado Detalle Explosivo de Mira Que en este caso es una granada, ¿vale? No sé si tiene algo como tal Simplemente es una granada y no sé por qué dice de mira Pero bueno, ok, la verdad, ok Vale, gente, lo he dicho Mañana estaremos en directo presentando el Ubisoft Forward ¿Vale? La conferencia como tal de Ubisoft ¿Dirán algo más? ¿Dirán algo de Rainbow Six Siege? La verdad es que no tengo ni idea ¿Vale? El año pasado, bueno, esto se hace todos los años Y es donde Ubisoft presenta todos sus nuevos videojuegos ¿Vale? Que van a seguir durante ese año Me has dicho, dentro de este año de lo que queda O dentro del año que viene, ¿vale? En este caso, a ver si dicen ya la maldita beta cerrada En este caso está confirmado que lo van a decir Cuando vendrá la beta de Rainbow Six Mobile ¿Vale? Y oye, a ver si sacan algún que otro juego más Que yo creo que tienen alguna que otra IP más por sacar ¿Vale? Una IP, digamos, es Pues eso, un juego más como tal nuevo ¿Vale? Por cierto, he visto antes una noticia Y esto quería comentarlo un poco por encima Ubisoft lanza Project Rise Y explica cómo ayudará a mejorar la diversidad En sus estudios los próximos 5 años Esto igual le hago un video en su... Dentro de poco hablando de tal Pero literalmente lo que hacen aquí, gente Lo podéis leer y tal Pero bueno, lo que van a hacer es contratar a gente en Ubisoft Con... Bueno, para centrarse en particular En la igualdad de género, raza, origen étnico Y la inclusión de LGTB Todo eso, ¿vale? Y me pongo a pensar Vais a contratar a la gente solo porque sea de una raza distinta Un origen étnico distinto Alguien LGTB y bla 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 Y no porque sea bueno trabajando como tal O sea, y no porque sea bueno en lo que vosotros realmente queréis para ese trabajo Pues parece una realidad de estupidez, la verdad O sea, literalmente que tú te pongas A buscar a gente Por su raza O por su etnia O por su cultura En lugar de por lo que está dispuesto a hacer O mejor dicho, por lo que está No sé Está dedicado Vaya, porque una persona, joder Se ha estudiado Se ha hecho no sé cuántos años de experiencia de trabajando en algo Pues no sé, me interesa mucho más A que sea, no sé ¿Sabes? Me explico No sé, me parece algo bastante estúpido Pero bueno Eso pasamos por otro momento Porque me parece algo realmente estúpido, la verdad Que se vaya a elegir a alguien Por su raza, etnia, sexo, género y todas esas vainas En lugar de por lo que sea capaz de hacer Vale, trabajando Pero bueno, pues ok La verdad Lo he dicho, gente Ya estaremos en directo En mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Y en fin El tema de los drops ¿Cómo se hace el tema de los drops? Es muy sencillo ¿Vale? De hecho, abajo en la descripción tendréis Pues un enlace ¿Vale? Que lo único que tenéis que hacer es como tal Es registraros De hecho, mira Vamos a hacerlo aquí en un momentillo Vamos a ponernos justamente Vamos a darle aquí a drops ¿Vale? En este caso Mañana pondrá por aquí el tema de las campañas que haya Tal y cual No sé, no sé cuánto Si queréis más información Mira Tan sencillo como esto ¿Vale? Todo esto lo tenemos nosotros Le damos por aquí a drops Bueno, ¿Cómo ganar drops? Aquí tenéis toda la información de Twitch ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Tendréis que reclamar los drops Todas esas vainas ¿Vale? Pero bueno En resumen El enlace que tendréis justamente abajo Pues lo tendréis como tal ¿Vale? Porque lo he dicho Ahí es tan sencillo como Vincular la cuenta De Ubisoft A la de Twitch Y poco más ¿Vale? Es tan sencillo como eso Así que nada, mi gente Vamos a ir defendiéndonos por aquí Esta noticia la verdad es que me parece En fin, la verdad En plan ¿Qué sentido tiene? La verdad ¿Qué sentido tiene? La verdad No sé Es como si ahora mismo Contrato a alguien para hacer algo Y primero veo si es De raza tal Si es de etnia tal De cultura tal O de género tal En lugar de saber Si realmente sabe trabajar Pues no sé No sé Es totalmente absurdo ¿No? O sea, una persona que sea Blanca Heterosexual Y sea caucásico No trabaja Porque Si Van a incluir a Bueno, en fin Una locura Pero bueno, lo he dicho Mañana la gente estaremos en directo En el Ubisoft Forward Como tal En mi canal de Twitch Caramelo Oficial ¿Vale? En fin Estaremos por ahí Por cierto Tío, últimamente La gente es un poco estúpida ¿Vale? Ya lo he dicho Parece ser que cuando Bueno, ya lo dije en su momento Cuando la cosa va mal ¿Vale? En el canal Lo que sea No hay haters Porque es cierto No hay haters Ahora, cuando la cosa empieza a remontar Por el tema de que RSI va mucho mejor Tal y cual Empiezan a venir todos los tontos Todos los haters Pues no va ¿Os acordáis hace unos días El tema del policía de likes? Decía uno que no Que lo ofendía Que hubiera un policía de likes Porque apoyaba la represión policial Abuso policial Y en fin Todas esas mierdas Pues hoy ha venido uno al directo Tío, diciéndome Eh, Caramelo Yo no vas a jugar más R6 Y yo en plan Tío Te hago Y también te puedes ver el canal Eso Hago dos vídeos diarios de R6 ¿Vale? Más un short Más un tiktok Más un directo diario de R6 Todo esto al día Y me dice Que claro Que si no voy a jugar más R6 Porque claro Me ha visto entrenando En directo Y es como Tío Me está tocando la pelota Literalmente Literalmente Mira que os tengo Joder Os traigo todas las novedades Y todo lo último De Rainbow Six Exceptando filtraciones Como ya sabéis Por tema de Ubisoft ¿Vale? Porque otros canales igual Sí que pueden hacerlo Porque bueno No son relevantes En ese aspecto para Ubisoft Yo si hago algo A los 10 minutos Ya tengo aquí Ubisoft Diciéndome Eh, ten cuidado Porque bla 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 Y en fin Ahora, tío Me vengo a una persona A decir en directo Cuando estoy entrenando Es que al menos Ya no vas a jugar más R6 Y en plan, tío Me está diciendo eso Solamente porque No estoy haciendo R6 Que es lo que espera Que haga todo el día Que yo sueño R6 Que como R6 Que diseño un R6 Que cago R6, tío Hago otra cosa en la vida ¿Sabes? Pues nada Según este chaval Tengo que hacer R6 todo el día Y si hago otra cosa Ya no vas a jugar más R6, tío Me toca la polla, tío Me jodlas Mira, he subido un vídeo Hace una hora Un short hace 36 minutos Luego Este vídeo va a ser otro más Y luego va a venir un directo A las De aquí a 20 minutos En plan, chicos Déjame descansar, ¿no? En TikTok más de lo mismo Por cierto, tenemos TikTok ¿Vale? TikTok por aquí Muy salaete Aquí tenemos Pues bueno Tengo muchos programados Solo deja programar Hasta con 10 días de antelación Pero bueno En fin Lo dicho Nos veremos en otro momento Con más y mejor Porque, Carmelo Ya no subes R6 Porque estás viendo TikTok ¿Significa eso que ya he notado? Ay, la gente estúpida Por cierto, vamos a ver este trailer Que, por cierto Han metido el juego Perdón, el juego no Han metido el El mapa de ¿De cuál era? ¿De consulado? De chalet De club ¿Vale? Han metido el No me acordaba tú De que tenés esto aquí Han metido el mapa de club ¿Vale? Dentro de Remus y Mobile Como tal ¿Vale? Va a ser el primer mapa Que metan Que añaden Como tal ¿Vale? Ya sabes Teníamos actualmente El de banco ¿Vale? Esto es lo típico Pero este va a ser El trailer oficial ¿Vale? Que esto lo habíamos todo Se me ha olvidado Mira que lo tenía puesto ahí Para enseñarlo Pero si Se me había auditado Amigo Es que sí Cositas de sustitibles Bla, bla, bla Pombas a bombas ¿Veis? Este es el mapita De club ¿Vale? Con un nuevo Playground En este caso El mapa de club ¿Vale? Como tal Está bien La verdad Es un mapa Que apenas conocemos ¿Eh? ¡Uy tía! ¿Es el antiguo O es el nuevo? Ah, es el nuevo Es el nuevo Vale, vale Pensaba que me metía el antiguo No, no, no Es el nuevo Es el nuevo Vale, vale Va a ser Tiene como la estética También un poco Del antiguo ¿No? Pero no, no, no Es este Garaje CCTV room ¡Uy! ¡Uy! Sí, la zona de garaje Stop room Vaya Eso es el Colegio de la María Moto En fin Que te he dicho Nos despedimos por aquí ¿Vale? No sé cuánto más dura esto Porque la verdad es que no lo he visto nunca entero Lo he dicho Mañana tendremos Justamente la fecha de salida De esta Rainbow Six Mobile ¿Vale? En fin, gente Nos vemos, ¿Vale? Es un placer Ya sabéis Mi canal de Twitch es CarameloOficial Por cierto, tenéis abajo también Un sorteo De 5 Battle Pass ¿Vale? Que de hecho también lo tengo Justamente por aquí Si vais a mi Twitter Llamado Caramelo Barra Baja ESP De España ¿Vale? Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Justamente De hecho voy a returrearlo Bueno, mañana lo returó En fin, ya lo tenéis ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo